San Juan Crisóstomo nació en Antioquía cerca del año 347. Es considerado padre de la iglesia de Oriente. Fue apodado Crisóstomo, que significa boca de oro, por su excepcional elocuencia que le ganó la fama del máximo orador de la iglesia antigua. Su padre, Secundo, falleció al poco tiempo de nacer Juan, y éste se quedó bajo la protección de su madre, Santa Antusa, una cristiana virtuosa. Fue bautizado a los 23 años de edad y ordenado lector. Estudió retórica con el filósofo Libanio. Al morir su madre, se retiró a las montañas para vivir en penitencia y rezando durante casi seis años. Su salud se vio perjudicada, por lo que tuvo que regresar a Antioquía. Fue aquí donde lo ordenaron sacerdote y ejerció el apostolado de la predicación, destacándose en la oratoria y por su profunda cultura. Fue elegido obispo y luego patriarca de Constantinopla. Su radicalidad en el seguimiento a Jesús y su actitud reformadora le generaron la oposición política y la hostilidad de la emperatriz Eudoxia. Fue depuesto de su cargo y enviado al destierro a Cappadocia, donde murió en Comana, en el Ponto, en el año 407. Desempeñó su cargo como un pastor ejemplar, preocupándose especialmente por las necesidades espirituales y materiales de los pobres. Evangelizó en los campos, fundó hospitales y se esforzó por llevar una estricta reforma de las costumbres del clero y de los fieles. Su actitud en defender y proclamar la verdad provocó el enfrentamiento con la corte del emperador Arcadio y de su esposa, así como de los envidiosos, quienes maquinaron falsas acusaciones en su contra. San Juan Crisóstomo, uno de los cuatro grandes padres de la Iglesia de Oriente, contribuyó con su palabra y sus escritos al enriquecimiento de la doctrina cristiana. Es el santo patrón de los oradores. Oh Jesús, tú eres el Cristo verdadero, el Hijo de Dios vivo. Concede a tus pastores que renueven su compromiso por socorrer las necesidades espirituales y materiales de los más pobres.